Esto es NFL Fact, y esta es la historia de un coreback que jugó en dos universidades diferentes, que no ganó ni un solo partido en su temporada de novato en la NFL, y que a pesar de todo eso jugó cuatro finales de conferencias seguidas y ganó más partidos que ningún otro coreback en la década de los noventas. Así que, el coreback del que te hablaremos hoy es Troy Kenneth Eggman. Eggman nació en Huescovina, California, el 21 de noviembre de 1966, pero vivió en Cerritos hasta la edad de 12 años, cuando sus padres Kenneth y Charlene decidieron trasladarse a Oklahoma. En este condado, Troy asistió a Genreta High School, donde jugó como coreback los años de 1981 a 1983. Durante este lapso de tiempo, los llevó a los playoffs estatales y obtuvo honores de All State, pero también era bueno practicando béisbol. Tan es así que los Mets de Nueva York le ofrecieron un contrato para dejar la high school, pero en ese momento, Troy ya estaba enamorado del fútbol. Durante su estancia en Genreta, atrajo la atención de varias universidades, pero terminó jugando para la Universidad de Oklahoma. Jugó su primera temporada como titular en 1985. Ganó tres de sus primeros cuatro juegos, pero el 19 de octubre de ese año sufrió una fractura de tobillo mientras se enfrentaba a los Miami Hurricanes. Dicha lesión lo dejó fuera toda la temporada. Su sustituto, Jamil Holloway, llevó a los Hunters al campeonato nacional, lo que generó que Eggman perdiera la titularidad y, como consecuencia, pidiera su transferencia a la UCLA. Por regla de transferencia, Troy tuvo que quedarse fuera por una temporada, pero cuando se incorporó al programa durante su primer año, llevó a los Bruins a un récord de 10 y 2, lo cual le valió un boleto a la Aloha Bowl, donde vencieron a los Florida Gators 20-16. Durante 1988, Eggman cosechó otro récord de 10 y 2 y enfrentó a los Arkansas Razorbacks en el Cotton Bowl Classic, donde ganó 17 a 3. Durante ese año, también fue condecorado con el premio David O'Brien, que se le da al mejor coreback del país, además de ser tercero en la votación del trofeo Heisman. Ya para 1989, era el mejor coreback disponible en el draft de ese año, incluso para algunos, el mejor atleta de su generación. Es por ello que fue tomado por los Dallas Cowboys como la primer selección global, pero era algo que se veía venir, ya que durante el Cotton Bowl Classic de 1988, celebrado en Dallas, la presa promocionaba a Eggman como el próximo coreback de los Cowboys. La temporada de 1989 para Dallas fue de muchos cambios. Primero, el nuevo dueño Jerry Jones había despedido al mítico entrenador Tom Landry y había traído a Jimmy Johnson, quien a pesar de estar de acuerdo con la selección de Eggman, seleccionó en el draft suplementario a Steve Walsh, quien había sido su coreback cuando fue coach en la Universidad de Miami. En fin, Eggman compitió por la titularidad y la ganó durante los campos de entrenamiento, pero esa temporada no fue la mejor para él, terminó con un récord de 0 ganados y 11 perdidos, con 9 touchdowns y 18 intercepciones. Ya en 1990 las cosas no iniciaron bien a pesar de la llegada de Emmitt Smith. Los Cowboys perdieron 3 de los primeros 4 juegos, y para la semana 10 estaban acorralados con un récord de 3 y 7. Pero en ese momento inició la remontada, ya que ganaron 4 juegos en fila y estaban en la pelea por un boleto a los playoffs, solo tenían que ganar sus dos partidos restantes, pero lamentablemente en la semana 15, durante el primer cuarto, Eggman salió lesionado, quedando fuera el resto de la temporada. Perdieron ese y el siguiente partido, quedando así fuera de la postemporada. La temporada de 1991 inició mejor, para la semana 7 ya tenían récord de 5 y 2, pero durante la semana 13, mientras se enfrentaban a los Washington Redskins, Eggman salió lesionado, quedando fuera por lo menos 5 semanas. Los Cowboys se las ingeniaron para terminar con récord de 11 y 5 y avanzaron a los playoffs. Ganaron el juego de comodinos, pero en la ronda divisional fueron arrasados por los Lions. Cabe señalar que Troy entró en el tercer cuarto, pero no pudo remontar el marcador, y perdieron 38-6. A pesar de todo lo anterior, Eggman fue convocado a su primer Pro Bowl. En 1992, los errores de su juventud se transformaron en experiencia y cosechó una marca de 3 y 3, lanzando para 23 touchdowns. La cantidad más alta en su carrera. Además de ser la primera temporada donde jugó todos los partidos. Venció en la ronda divisional a Filadelfia y a San Francisco en el campeonato de conferencia. Y vencieron 52-17 a los Bills de Buffalo en el Super Bowl 27. Además de ser nombrado el jugador más valioso del partido. A pesar de solo jugar 14 juegos, terminó la temporada de 1993 con 11 ganados y 3 perdidos. Pasando a los playoffs, venció a los Packers en el duelo divisional y de nuevo a los 49ers en el campeonato de conferencia. Enfrentó de nuevo a los Bills de Buffalo, ahora en el Super Bowl 28, ganando 30-13. En 1994, Eichmann tuvo su cuarta aparición consecutiva en playoffs. Terminó la temporada con un récord de 10 y 4. Es decir, solo participó en 14 juegos. Recorrió un camino parecido. Venció por segunda vez consecutiva a los Packers en el duelo divisional y se enfrentó de nuevo a cuenta a los 49ers en la final de conferencia nacional. Lamentablemente, San Francisco se vengó y los Cowboys fueron eliminados. Eichmann jugó toda la temporada de 1995, la segunda vez que lo hacía en su carrera. Dicha temporada la terminó con 12-4, calificando a los playoffs como el mejor sembrado de la NFC. Venció en el juego divisional a Filadelfia y llegó a su cuarta final de conferencia consecutiva, venciendo por tercera vez a los Packers comandados por un joven Brett Favre. Así que llegó a su tercer Super Bowl en los últimos cuatro años, venciendo esta vez a los Steelers 27-17. Con cinco viajes consecutivos a los playoffs, cuatro finales de conferencia y tres Super Bowls ganados desde el arribo de Troy Aikman, nadie pensaría que la temporada de 1996 iba a ser la última temporada ganadora en su carrera. En fin, Aikman solo participó en 15 juegos, terminando con un récord de 15, calificando a la postemporada. Le pasó por encima a los bikes en el duelo de comodines, pero perdió el duelo divisional ante las Panthers. Y bueno, en 1997 fue el principio del fin de su carrera, ya que de 1997 a 2000 solo participó en 52 de los 64 juegos disponibles. Terminó con un récord combinado de 24 ganados y 28 perdidos. Y nos gustaría decir que todo terminó ahí, pero no podemos. Tras ser liberado por los Cowboys en 2001, Aikman firmaría con los Chargers, pero cuando se enteró que estos habían firmado también a Doug Flurry, optó por retirarse, ya que no se sentía cómodo compitiendo por un puesto de titular. En 2002, el coach Andy Reid lo llamó tras la lesión de Donovan McNabb. Incluso le garantizó el ser titular, pero Aikman se negó. Rumbo a la temporada de 2003, Troy empezó a entrenar, ya que tuvo un acercamiento con los Dolphins. Al final, Miami consideró que no estaba en la mejor forma física deseada y decidieron no firmarlo. Se retiró con un récord acumulado de 94 ganados y 71 perdidos. Es decir, tiene un récord de victorias puras del 56.9%, mientras que en playoffs cuenta con un récord de 11.4%, con un porcentaje de 73.3%. Troy Aikman sufrió muchas lesiones, desde su época de colegial hasta su retiro en la NFL, entre ellas tobillo, hombro, espalda y múltiples conmociones cerebrales. Y a pesar de todo, era un coreback que daba todo lo que tenía y hasta más. Varios lo pueden criticar por el hecho de tener como compañeros a Irving y a Smith, pero hay que reconocer que él fue el engrane perfecto para que todo funcionara. ¿Cuántos corebacks vemos que tienen las armas suficientes y no dan un paso de calidad? Y Aikman no daba pasos de calidad, daba saltos de grandeza. Tan es así que los cowboys no han podido encontrar a un coreback que los ayude a llegar tan alto como los llevó Troy Aikman. Esta fue la leyenda de Troy Aikman Aikman, el cual fue partícipe de la dinastía de los noventas de los Dallas Cowboys y escribió su nombre con letras de oro en la historia de la NFL. Y si no lo sabías, ahora lo sabes, porque recuerda, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos un océano.